No importa que llueva, si estoy cerca de ti. Te agradezco que hayas venido. Ya te dije que lo haría. Y soy una mujer de palabra. Espero que tú también. ¿Hasta ahora no te da las razones para dudar? Ya lo sé. Claro, como confiar en alguien que va robando corazones a diestra y siniestra. ¿Hablamos? ¿De qué? El asunto que llevamos días evitando. Aurora, aquellas fotos que encontraste... Conrado, solo si tú lo deseas. Por tu gesto se me antoja que preferirías que te arrancaran las molas de cuajo. Siéntate. No es un tema que me plazca rememorar. No lo hagas por mí, entonces. Entiendo que tengas un pasado y que no quieras recordarlo todos los días. Así que cuando estés preparado yo te escucharé. Esos chiquillos son muy importantes para mí. Vienen de mi pasado y no pienso abandonarles. Pero no son sangre de mi sangre. Quiero que lo sepas. Con esa explicación me basta y me sobra. Seguro que no te gustaría conocer hasta la última coma. Conrado, no necesito saberlo todo de ti para saber que te quiero. Estos últimos días me has confirmado que no eres quien te obcecabas en demostrar. Sino el hombre que mis sueños albergaban. Quizá ahora estés viviendo uno. Pues si es así, espero no despertar nunca.